hola hola mis amigos como están amigos familiares les estoy saludando hoy hoy no estamos cocinando pero si me gustaría compartirles algo lo que estoy haciendo aquí en la casa ustedes saben que andaba en chicago y ahora estamos otra vez en justos bueno encontré la casa patas para arriba está un cochinero que no se imagina mis hijos me andan ayudando pero quiero mostrarles tenemos un desorden horrible lo único que he podido hacer que ya fui a la compra es más o menos limpiar el refrigerador porque mire tengo horrible aquí está todo mi tiradero aquí apenas ando limpiando es un desorden tremendo apenas andamos echando aquí apenas aquí apenas acomodé más o menos ahí está cuando acomodando ya me anda de hambre tengo que hacer las cosas acá porque tengo ahí está un tiradero quitamos el espejo de acá porque vamos a cambiar miren nada más estamos aquí en este tiradero y más que anda apurada porque mañana vamos a estar estamos ocupados todo el día y el domingo nos faltan tenemos muchas cosas que hacer pero bueno aquí estamos como ven amigos tenemos mucho muchas cosas que hacer vamos a lavar vamos a lavar vamos a lavar traje mientras limpiamos hay que limpiar está horrible tenemos que limpiar porque no estuvimos un buen tiempo nos queremos tener todo limpio ya los niños aquí ya regresaron a la escuela pero mis hijos todavía no porque andan este acabamos de llegar ayer acabamos de llegar ayer ayer noche y madrugada más bien hoy en la madrugada por eso pero ahí andamos se siente bien feo hay que limpiar todo hay que limpiar todo el trabajo de la mujer nunca se termina eh porque porque el hombre si es campesino siembra cosecha y ya o si trabaja aquí los que trabajan aquí en san unidos este trabajan todo en la semana y descansa y si que descansa pero uno no aunque trabajes tienes que seguir trabajando ni modo la culpa la tiene Eva por andar haciendo lo que no debía por andar haciendo lo que no debía yo siento que hasta ahí este que hasta ahí garrapatas pulgas de los gatos me imagino no 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 hambre ahorita voy a hacer de comer no se que vaya a hacer que me aconsejan no 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 no